En este homenaje se realizará un recorrido por alguno de sus conciertos más importantes y se visitarán los lugares en que se presentó, interpretando algunas de las obras que tocó en esas oportunidades y además tocando la música de grandes compositores universales que nacieron en esos lugares. Las ciudades elegidas son Buenos Aires, Colonia en Alemania y Viena en Austria. Los conciertos que Piazzolla realizó en esos escenarios dieron como fruto algunos de sus álbumes más importantes. Astor Piazzolla en el Teatro Colón en 1983, Live in Colonia en 1984 y The Viena Concerts en 1983. Los autores elegidos para acompañarlos son Beethoven, Mozart, Brahms, Luis Janeo y Alberto Ginastera, entre otros. Hoy, en Sodre en Escena, a las 20 y 30 horas, compartimos el concierto Piazzolla, Alemania, Live in Colonia.